Pasar de 12 mil denuncias que teníamos en 2020 a 17 mil en 2023, tú dices, pues es que se ha incrementado la violencia de género contra las mujeres y eso puede ser una de las lecturas. En 2023, según datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Jalisco registró un incremento en mujeres alzando la voz, pidiendo basta a situaciones de violencia intrafamiliar, abuso infantil y situaciones de acoso o hostigamiento sexual. Otra de las lecturas, y es lo que hemos estado identificando, es que la apuesta por tener mayor infraestructura institucional de atención a las mujeres víctimas de violencia, efectivamente hace que las mujeres denuncien más. Incorporando unidades especializadas en la atención de mujeres violentadas en diversos puntos de la ciudad, así como al interior del Estado, se ha ayudado a que las voces y acciones por un alto a la violencia en contra de la mujer resulte en la disminución de feminicidios registrados en Jalisco. Desde 2017 teníamos más de 200 mujeres que habían sido asesinadas por homicidios dolosos o por feminicidios. El año pasado tuvimos 187 mujeres asesinadas, de estas 38 fueron clasificadas como feminicidios y 148 como homicidios dolosos. Con aún mucho por hacer, se trabaja para erradicar la violencia en contra de todas, todes y todos. Si usted gusta puede denunciar, pero además tenemos esta serie de herramientas que le van a poder ayudar a salir del ciclo de la violencia. Con imágenes de Federico Monclova e información de Jordan Leonel, Quiero TV.